Ahí viene buscando la pelota ahora Kevin Camejo, va saliendo, pasa la frontera, se planta en campo enemigo, la pelota viene para Romero, más atrás Romero, más Arca Gutiérrez, que por ahora, te digo, Lissandro es el más activo que veo en el conjunto de Wanderer, la busca por todas partes, el número 7, viene sacando la pelota ahora a Burgos, le mandamos un saludo a Gabriel Maneiro y familia, que también están prendidos a la sintonía de la 1210, escuchando al Bohemio, largo pelotazo viene para Madonado, es el periodo, esto vale, viene Francisco, que enganchó Francisco, se mete al área, Francisco toca al medio, marca, que te marca Rieiro, recupera a Leguizamón, para mandar el centro, le quedó para Maldonado, le pega el arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tabaré! Apareció Francisco Maldonado, era una jugada bárbara sobre el sector izquierdo, la arrancó él, se lo dejó a Leguizamón, Leguizamón la tocó, giró cuando marcaba Rieiro, y apareció para poner una vaselina por arriba, para meterla sobre el ángulo superior izquierdo, de Gombacar, y a los 20, le ganea para el conjunto de Francisco Maldonado, el gol que por ahora le da la victoria al conjunto de Tabaré de Peruchena. Ya, si es un golazo, aparte de, en un instante atrás te iba a decir, que la línea 3 lo está complicando a Emiliano Gelfenón, no vuelve Matías Gigu, y todos los ataques de Tabaré han sido por la izquierda, muy buena jugada, y una definición espectacular. Autoservicio HD, Tispera Negaña, Frente Escuela 44, comestibles, lácteos, artículos de limpieza, cojulados, y todo lo que... Hay penal, Gabriela, hay penal, hay penal, hay penal, hay penal para Wander, hay penal para Wander, lo tocaron a David Fernández, lo tocaron a David Fernández, hay penal para el conjunto bohemio, en 11 minutos de este segundo, tiene tarjeta roja, vamos a ver qué dice el árbitro, puede estar una expulsión para el conjunto de Tabaré, ahí está la roja, hay roja para Baez, hay roja para Fernando Baez, y el partido, si lo van a concretar Wander, se va a poner con un voltaje bárbaro, porque el empate no le sirve a ninguno de los dos, hay penal entonces, Arco que da sobre la entrada, le va a pegar a la pelota a la John, creo que le va a pegar, fue penal, Diego, fue penal, tontamente levanta la pierna, no mirando la pelota, no mirando el jugador, miró la pelota hacia arriba, levanta la pierna, y lo engancha a David Fernández, que de esta sabe mucho, ubicó bien el cuerpo adelante de él, ¿no? Correcto, entonces, le va a pegar a la pelota a la John, a ver qué pasa con esta, puede estar el empate, en 12 minutos de este segundo tiempo, le va a pegar a la John, en la silla eléctrica está Rosano, va a dar la orden Flores, le va a pegar a la John, a ver qué pasa con este tiro penal, ahí va la John... ¡Gol! 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 En el conjunto bohemio, apareció Martín a la John, para abrir el empeine de la pierna izquierda, y mandarla abajo sobre el parante derecho, en la pelaota a la derecha, el goleero a la izquierda, de los goleadores, los del club, partir a la John para poner entonces el empate en ese segundo tiempo en 13 minutos Wander 1, Tabaré 1 el partido empieza a tomar el voltaje que vinimos a ver bien ejecutado el penal para nada, se puso nervioso Martín fue trotando, esperó que el goleiro se volcara y la puso contra el palo la verdad que los jugadores de categoría hacen esto Nicolás Arrúe falló en el penal de él también esperó que se volcara y se le fue, Martín no falló y bueno, ahora el partido va a todo voltaje ahí viene Wander de vuelta así que tranquilos recupera la pelota Tabaréra, recupera Wander lucha, Rostán, viene con el ayón que marcó el gol del empate, viene para Fernández ahí viene David Fernández que lo pone en carrera a Burgo, va a Burgo, velocidad, la tiran por arriba ¡Está bien! ¡Gol! 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 ¡Le Wander! ¡A Burgo! ¡Con velocidad! El número once le salió para checar el arco Rosano se la tocó por arriba con una vaselina bárbara cuando la luchó en la mitad del campo Rostán también la tuvo a la John la tuvo a David Fernández que le puso un pase magistral para el número 11 que picó en uno dos, tres metros, notable explosión de velocidad cuando la inmensa alcancía del horizonte se traga la rubia moneda del sol apareció el gol de Daniel Burgo para marcar el segundo en 22 minutos de este segundo tiempo lo dio vuelta Wander Wander 2 Tabaré 1 al corazón del hincha Buena jugada la de Wander la trajeron tocando un pase sutil de David Fernández entra el ratón, ahora si con el arco adelantado el goleo la toca por arriba con el arco guarnecido entra la pelota, la verdad una gran jugada de Wander que estaba mejor en este segundo tiempo y bueno vamos a ver ahora ahora Tabaré que hace no es lo mismo estar con 11 que con 10 pero están con 10 los dos correcto le va a pegar el tío libre que va a ir sobre el arco del goleo Rosano está sobre ella el jugador Rostán acomoda el esférico el zurdo del sector zurdo es para un derecho pero le va a pegar el zurdo que seguramente mande un centro al área le va a mandar un centro al área va a la Joan va Guigu va Fernández que ha sido el hombre que ha cambiado en el segundo tiempo lo que ha sido la parte de arriba la ofensiva bohemia de Gutiérrez le pega el arco Gutiérrez se va afuera la pelota se va a ir afuera ah y ya que no se cayó a ver gol increíble se metió una cosa de loco gol 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 de Wander Gutiérrez en una pelota que se iba afuera lo dije en el relato se va afuera el esférico va a haber saque de arco pero la verdad que la pelota tomó una vuelta bárbara con la comba se metió en el ángulo superior derecho la verdad que yo todavía no lo puedo creer para mi se iba afuera el esférico se metió en el arco de Rosano que pone el tercero Wander Diego Gutiérrez pero te juro todavía no puedo entender lo que hizo la grova lo que hizo la linda Lisandro se metió en el arco si pero gran parte gran parte de culpa tiene el golero miró la pelota como que se iba yo para mi caía entre el arco pero claro usted sabe que tenemos el astro rey de frente acá y nos dificulta un poco pero la verdad que total el que engañó a todos fue el golero a todos nos engañó y la pelota cayó atrás de él bueno si obviamente para explicarlo un poquito al oyente tenemos el sol del lado del arco justamente de Rosano el sol prácticamente entrando ya en el horizonte se ve poco y nada el arco pero lo dijimos en el relato la pelota se va afuera para mí pero como una pirueta bárbara y cayó sobre el arco la Rosano que no la pudo encontrar la quiso manotear se le escapó no sé qué pasó te juro pero bueno si hacen las cosas como corresponden ya casi 30 minutos si tocan el balón si no se desesperan tienen buenos jugadores que jueguen con David que pivoteen con el palaratón que va a haber más espacio bueno puede llegar hasta otro ¿no?